Hola, hola, amigajos de Vidas en Red. Pues, ¿qué dura la espera? De verdad que siempre uno que adquiere algún gadget pues ya está un poquito ansioso. Yo me acuerdo con el Asus iPad Transformer que fue su ansiedad. Con el Nokia N900, hay que ver lo que tardó en venir. Y con el Asus iPad Transformer, el EPC, el EPC que vino desde China, aquello tardó un horror. Y ahora es el iPod, el iPod Touch de quinta generación. Entiendo perfectamente al compañero Abelillo que es de los que también está de acuerdo con mi opinión sobre que es una opción para los que no estamos del todo o no queremos o no podemos comprarnos el iPhone 5. Así que es una alternativa plenamente satisfactoria. Pero él ha sido mucho más inteligente que yo y al final, para matar un poco la espera, se ha hecho con un iPod Touch de cuarta generación que le permite tener la calidad para grabar speaker y usar esas aplicaciones que todos usamos. Bueno, pues, en vista de todo lo cual he hecho algo que es comprar una funda teclado, no es tanto funda, pero sí un teclado de Logitech para el iPad 3. Era una cosa que tenía ganas de tener, sobre todo porque con el teclado Targus que compré, que me salió muy bien de precio, no tan barato como a Cafetero, que Cafetero hizo una compra estupenda, pero muy, muy útil. Y el teclado Targus ha venido conmigo a muchos sitios, pero quizá la limitación del teclado Targus es, primero, que necesitas una funda que te permita colocar el iPad en modo atril, en modo inclinado, y lo segundo es que, en mi caso al menos, que aunque soy un tío cuidadoso, yo el teclado, el teclado Targus, lo meto en un maletín, también de la marca Targus, por cierto, un maletín que me regalaron, muy, muy bueno, garantía Lifetime, de por vida, pero ¿qué ocurre? El maletín lo llevo siempre lleno de cosas, o la mochila, a veces metes el teclado, las teclas, aunque son muy buenas y de muy buena impresión a la hora de teclear, igual que cualquier teclado, pero son de plástico y pueden levantarse, y eso es lo que me ocurrió, la tecla de escape se levantó y la perdí, de hecho no la encuentro, funciona, porque se ve el pinganito, ese pirindolo, la palabra técnica es pirindolo, de plástico, y puedo darle escape, pero me da temor seguir perdiendo teclas, y al final, como dije en el post, terminar escribiendo con consonantes, como si fuera un holandés, o otro idioma de estos del norte de Europa, así que he conseguido el tecladito este Logitech, que es súper delgado, le da un aspecto de casi portátil, y me recuerda a uno de estos tablets ultrabooks previos, que te colocan de Windows, que te lo colocan en medio un poco el tablet, en vida del teclado, y te permite disfrutar del teclado bastante cómodo, pues si os apetece verlo, vamos a echarle un vistazo, bien, aquí tenemos el iPad 3, o el nuevo iPad, y la funda de Logitech, vamos a proceder a su montaje, este es el aspecto de la fundita, antes de abrirse, y el aspecto del tecladito ya desembalado, muy muy fino, más fino incluso que el iPad, acabado negro por dentro, muy bonito, por supuesto tecla Ñ, que viene con una ramoncita, y un cable, un cable micro USB para cargarlo, limpia limpia, y la fundita magnética, la funda magnética funciona de maravilla, solo hay que acercarlo un poquitín, y ya queda, perfectamente cerrado, este es el aspecto que presenta el iPad, y mirad, le han dado por el otro lado, el mismo aspecto de aluminio anodizado, del iPad, aquí tiene su cargador, y queda, claro, uno se espera que se abre y quede abierto, queda muy bien, o sea, el cierre magnético es, bastante bueno, pero no está protegido, pero bueno, queda casi como un pequeño portátil, este es el aspecto que tiene, y ahora vamos a verlo montado, este es el aspecto que tiene montado, ¿qué os parece? Las teclitas pues son las teclas, igual que las de Starbush, las teclas de función, de ir al botón de home, subir, bajar volumen, copiar, pegar, reproducir, absolutamente todo, la tecla de comando, y bueno, el ajuste es muy, muy bien hecho, o sea, no hay fisuras, tiene también un punto magnético aquí, interesante, y queda, bueno, fácil de llevar, eso sí. que ya está, no hay fisuras, no hay fisuras, Gracias por ver el video.